¡Hola amigas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Lole Pumms! ¡Hoy! ¡Mantena! Señoras y señores, Mantena ha llegado a mi domicilio, a mi casa, a mi hogar. Bueno, ya saben todos que en Argentina, al menos donde vivo, Origins no llega. Y si llega, si hay piezas, es porque hay gente que puede traerlas o las trae de afuera. No importa, por un transporte, por un avión, si viaja, lo que sea. En este caso, me llegó esta figura. Pero fíjense lo cuidadosos que son, que al menos tiene puesta todavía la burbuja donde la figura reposa dentro del blister. El blister no, porque de esa manera me sale más económico. Y sinceramente, por un cartón y un pedazo de burbuja, la verdad que pagar una diferencia grande no tiene sentido. Bueno, ya saben el método de la review. Uno muestra la figura, de qué se trata, las articulaciones, bla, 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 bla. Pero esta figura, desde que la vi en las imágenes en internet, cuando se decía que iba a salir, me llamó la atención porque, primero, 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 suscríbete al canal, sí, suscríbete a Lolepunks, apoyá a Lolepunks y dale un like al video. Retomando, esta figura me llamó la atención porque, en los 80, Mantena tenía las piernas pegadas, o sea, eran dos piernas para nosotros, dos patas, pero en realidad son cuatro. En Classic, sí lo habían separado, le habían dado eso de cada pierna. Individualidad de piernas, ¿está bien dicho? En este caso, Origins se tomó ese trabajo y a esta figura le han dado ese toque especial y la figura, para mí, realza su diseño. Vamos a cortar sus gomitas, le digo yo, de seguridad, que vienen aquí. ¡Sacamos la figura! Esperen, ustedes, los que siguen el canal, y si sos nuevo, mirá los anteriores videos, siempre huele la figura. En este caso ya la figura fue abierta, pero todavía tiene olor a nuevo, pero no es lo mismo que sacarla de la burbuja, pero repito, no me importa porque la figura va a mi vitrina. Sale la figura. ¡Mirálo, amantena! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Mirálo! ¡Mirá esto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡La cabeza se puede mover! ¡Qué lindo! Porque esta figura era pobre. Estaba siempre duro ahí en los 80, estaba tenso, no podía mover el cuello. Ahora puede mirar para todos lados, para abajo, para arriba. El sistema de acción de sus ojos viene de su nuca, a diferencia de los 80 que venía en la espalda. ¡Epa! Ah, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Mirá lo que descubrí porque yo no había visto ninguna review de Mantena. En los 80 el mecanismo subía y bajaba, pero lo hacías vos. Ahora es como que va y viene, tiene un resorte. Esperá, esperá. Decime en los comentarios qué opinás, porque esto tiene un pro y una contra. Muy bueno el sistema, pero tenés que mantener vos para que los ojos queden hacia afuera. Y si lo querés tener en esa posición, en una vitrina, en una repisa, en un mueble, y medio difícil, ¿lo? Porque no queda fijo. Decime, ¿qué opinás? Si el sistema está bueno o la verdad que preferís el de los 80 que podías dejar los ojos hacia afuera, o normales como te gustase. ¡Seguimos! Articulación en sus brazos, manos, qué belleza, mirá esto. Y lo que les dije, las patas, las piernas. Dos más dos, cuatro piernas. Mirálo, es una bestialidad este monstruo. ¡Sí! Mirá la articulación en rodilla, en los pies. ¡Está genial! ¡Genial! Accesorio, ballesta gris como en los 80. Mirálo en esta posición de ataque. ¡Increíble, Mantena! También hice la review de Lich, que salió junto a Mantena. ¿Por qué te digo esto? Porque si no viste el video anterior, mirálo. Pero, quiero ver una cosa sobre la ballesta. ¡Ey! No vale, no vale, no vale. Esperá, esperá, mirá. Las ballestas son el mismo rostro. Pará, en los 80 cada uno tenía una ballesta con una cara, un rostro distinto. ¡Ay! Lo hicieron todo con el mismo molde, pero no importa, no importa. Lo dejamos ahí. La figura me encanta. Pero, repito, ¿qué opinan del mecanismo que sus ojos no pueden quedar hacia afuera y regresan a su posición normal? ¡Mini cómic! Todos los Origins vienen con un manual de las partes removibles, pero bueno, no cambia nada eso. La tapa del mini cómic y aparece este cerdo que no sé qué hace más de los de Universe. Detrás tenemos a He-Man, Skeletor, el cerdito y a Mantena. Aquí vemos a He-Man peleando contra una planta, un bicho, no sé qué es eso. Sorceres lo llama y le dice que tiene que ir a ver a Will Smith y se encuentra con Will Smith para decirle que va a trabajar en hombres de negro. Aparece Skeletor y aparece Bebop de las Tortugas Ninja y se tienen que enfrentar a Will Smith. Skeletor abre un portal y el cerdo es derrotado por Will Smith. Ese es el mini cómic de Mantena. No, no, esperen, esperen. En el mini cómic este aparece un He-Man Skeletor, pero muy secundario su presencia en el mini cómic. Y le dan más presencia a Zumban o Sandman y a Cabeza de Cerdo, creo que es así. O no sé cómo se llama. A ver. Pighead. Pighead, sí. Y bueno, nada, es un mini cómic a mi gusto, medio medio. Retomamos como Antena. Mirá esta figura. Lo que es. Con movilidad en su cintura, en las piernas, en los brazos, manos, cabeza. Con su accesorio clásico. Para mí es una excelente pieza de la línea Origins. Ey, yo estoy buscando la forma. A ver si me estoy confundiendo y los ojos se pueden trabar para afuera. Pero me parece que no, eh. Me parece que no. Si alguno descubrió la forma me avisa, pero creo que no. Bueno, amigas, amigos, gracias por ver este video. Espero les haya gustado esta review. Y por supuesto, como digo siempre, suscríbanse. No cuesta nada, es gratis. Denle un like al video. Los espero en el próximo video. Que puede ser de Masters of the Universe, de otra colección, o de un blog, o lo que fuese. Pero, gracias, en serio, por estar ahí. Nos vemos. Chau. Pará, 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 pará. ¿Estás ahí todavía? ¿Vos sabés que me di cuenta de algo? Apago la cámara, me pongo a mirar a Mantena y digo, ¿Cómo no hice el video con el Mantena Vintage al lado para compararlo? Bueno, no quise sacarlo de la vitrina. Pero, dije, algo, algo no me está cerrando. Decime si me vino a mí mal la figura, o es así. Mirá, lo busqué en el celular. El Mantena de los 80 es todo azul. Tiene ahí, en las piernas, recién, como si fuese un protector, con el logo de Ordak negro con rojo, ¿no? Mirá este. Tiene la parte de las piernas de arriba en azul, las aletas en azul. Pero, miren esto. Debajo de su rodilla, la pieza es color negra. Se une con esta parte donde está el logo de Ordak. Y esta aleta también es negra. Pasan las cuatro patas. Me vino así a mí. Es así la figura. Porque ahí tenían que haber pintado de azul la parte debajo de la rodilla, al menos. Y la aleta. Qué raro, ¿no? Bueno, después me lo dicen en los comentarios. Nos vemos. Chau. Dale click y te suscribís. Mirá, acá, en este círculo. Sí, ahí. Dale click, dale click. ¡Gracias!